hola a todos lobitos y lobitas bienvenidos a esta nueva aventura hoy vamos a hablar sobre las emociones para aprender a identificarlas y saber qué cosas podemos hacer para mejorar nuestras respuestas a ellas para ello os voy a contar un cuento muy especial pero antes de comenzar me gustaría pediros que os suscribáis al canal es completamente gratis y me estaréis ayudando un montón ahora poneros cómodos en vuestro sillón porque comienza esta mágica aventura el día de las emociones en el colegio animalito había una vez un lugar mágico y especial conocido como el colegio animalito donde animales de todos los tamaños y formas aprendían juntos en el colegio los profesores eran animales sabios y amorosos que enseñaban a los pequeños animalitos no sólo matemáticas ni lectura sino también sobre las emociones el día había llegado en el que la profesora leona una sabia leona decidió dedicar una jornada completa a explorar las emociones con sus alumnos en su aula se reunieron los pequeños animalitos el y el elefante gato el travieso gato jirafita la jirafa nemo el pez curioso y pío el pajarito cada uno tenía personalidades únicas y las emociones a veces les jugaban travesuras la profesora leona comenzó hoy es el día de las emociones amigos todos sentimos emociones y es importante entenderlas las emociones son como colores en el lienzo de nuestra vida las principales emociones que exploraremos son la alegría la tristeza la rabia los celos y el asco la alegría comenzaron estudiando la alegría la profesora encendió la música y todos comenzaron a bailar y a reír descubrieron que compartir la alegría con otros hacía que ésta fuera aún más grande la tristeza luego exploraron la tristeza la profesora habló sobre momentos difíciles y cómo pedir ayuda a amigos y adultos de confianza cuando se sienten tristes la rabia la rabia fue la siguiente en la lista los pequeños animalitos jugaron a un juego de contar hasta 10 cuando se sentían enojados lo que les ayudaba a calmarse antes de actuar los celos los celos eran un sentimiento nuevo para algunos aprendieron que todos tienen talentos y cualidades únicas en lugar de sentir celos por los demás aprendieron a admirar lo que otros hacían bien el asco por último exploraron el asco jirafita hizo muecas cuando probó una comida extraña pero aprendió que está bien no gustarle algo y que simplemente puede elegir otra cosa para comer mientras exploraban estas emociones se dieron cuenta de que nemo el pez curioso parecía un poco confundido no podía identificar exactamente qué emoción estaba sintiendo pío el pajarito lo miró preocupado y preguntó nemo te sientes bien pareces un poco confundido nemo sintió y dijo sitio no sé cómo me siento algo anda mal pero no puedo ponerle nombre a lo que siento los demás animalitos se acercaron a nemo y la profesora leona le sonrió y dijo no te preocupes nemo a veces entender nuestras emociones puede ser un poco confuso pero aquí estamos para ayudarte el y el elefante sugirió qué tal si hablamos sobre lo que hiciste hoy y lo que pasó a veces eso nos ayuda a entender lo que sentimos jirafita agregó y también puedes intentar decirnos qué sensaciones tienes en tu cuerpo tu estómago te duele tu corazón late rápido nemo se tomó un momento para pensar y dijo mi estómago duele un poco y siento que mi corazón late rápido el gato travieso le dio un consejo a veces cuando sentimos que nuestro estómago duele y nuestro corazón late rápido puede significar que estamos nerviosos o asustados algo te hizo sentir nervioso hoy nemo recordó un momento en el que se perdió en el camino hacia la escuela y se sintió asustado dijo anda pues eso debe ser me asusté cuando me perdí esta mañana los demás asintieron y pío exclamó lo hiciste nemo ahora ya sabes que sentiste cuando te pasó esa situación reconocer nuestras emociones es el primer paso para manejarlas así que lo has hecho súper bien todos los animalitos se reunieron alrededor de nemo y lo abrazaron para brindarle apoyo aprendieron que hablar sobre cómo se sienten y pedir ayuda a sus amigos es una forma valiente de enfrentar sus emociones el día continuó los pequeños animalitos exploraron más sobre sus emociones descubrieron que todas ellas eran como piezas de un rompecabezas que formaban su ser la profesora leona estaba orgullosa de sus alumnos y al final del día les dijo recordar amigos siempre estamos aquí para apoyarnos y aprender juntos y así en el colegio animalito los amigos peludos vivieron felices compartiendo sus emociones respetándose mutuamente y explorando su mundo juntos la moraleja del cuento es que aprender sobre las emociones y compartir cómo nos sentimos es esencial para entenderse a sí mismo y a los demás en el colegio animalito los amigos peludos descubrieron que todas las emociones eran importantes y que podían manejarlas juntos haciendo que su mundo fuera aún más hermoso y enriquecedor y esto ha sido todo por hoy lobitos y lobitas antes de irme podéis seguirme por mis redes sociales en facebook podéis encontrarme como lobito bueno y en instagram como bueno barra baja lobito espero que esta historia os haya gustado mucho un besito a todos y nos vemos en la próxima aventura adiós i 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.